Damos a conocer hoy los ganadores de la séptima ruta del guiso de la abuela y el asiático de los velones. Quiero agradecer a la Asociación de Comerciantes de los Velones, ACOBE, su inagotable ganas de dinamizar la hostelería y las compras con iniciativas como esta, o con campañas como la de San Valentín, en la que agruparon a 39 comercios. Asimismo, me gustaría destacar la participación de los tres establecimientos hosteleros que se han sumado a la apuesta gastronómica y que han permitido conocer tanto los velones como sus alrededores, ya que en algunos locales se encontraban en zonas como la Mangaculu, y la cultura gastronómica de otros países, gracias a los platos elaborados con origen hindú, húngaro, ucraniano o británico, entre otros. Queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Cartagena y en nombre propio al amigo Manuel Padil, que gracias a ellos podemos hacer esta ruta que sea más visible, que sea mucho más favorable. Tenemos también que decir que esta es la ruta que más éxito, esta séptima ruta es la que más éxito ha tenido entre todos los participantes. Hemos tenido un acto de público impresionante estos días, daba gusto ver los menores como estaba. Entrega de premios al mejor guiso de la abuela, restaurante Pablo Guardiola, entrega el teniente de alcalde Manuel Padil y recoge Juan y Vilariños. Era la séptima ruta del guiso y el asiático. Y el ganador también es restaurante Pablo Guardiola, entrega el teniente alcalde don Manuel Padil y recoge el premio Pablo Guardiola. Durante la ruta hubo varios premios para los participantes de la ruta, y el restaurante La Rusticana donó una comida para dos personas, bueno, que el agraciado no ha podido venir, pero ahora don Naiget Bull, que ya nos conta que ha disfrutado del premio. Al igual que el Bar Belones donó una caja de vino tinto y otra de blanco, que la ganadora fue Juana María Hernández, que también la tiene. Y también tenemos aquí la ganadora de una comida, un típico Sandy Lounge británico en el restaurante Scottsman, que está aquí doña Maribel Pujante, que sí que… No, pero bueno, que ya lo ha concertado con el restaurante y en breve irá a disfrutarlo. Durante todo el mes de febrero hemos realizado la campaña de San Valentín, que por la compra mínima de 10 euros podían participar en un sorteo de 300 acobes, que equivalen igual a 300 euros, y el segundo premio, 150 acobes, que equivalen a 150 euros. Hoy tenemos a la ganadora de los 300 acobes aquí con nosotros, Juana y Martín Vicente, y el segundo premio se encuentra la señora de viaje, no puede, y se lo entregaremos en el establecimiento donde ella ha hecho la papeleta.